Hoy nos espera un partidazo, semifinal de la UEFA Champions League Fútbol Club Barcelona contra Liverpool Vamos a simularlo en FIFA 19 Empezamos ¿Qué pasa manes? Yo soy el Lopi23, bienvenidos a una nueva simulación con el FIFA 19 En esta ocasión para la semifinal de la UEFA Champions League Partidazo, o sea, partidazo que vamos a vivir hoy Ayer ya flipamos todos con el Tottenham Ajax, con esa sorpresa, ese 0-1 Me gustaría mucho que pasase el Ajax a la final de la UEFA Champions League Y bueno, pues si eso sucediese seguramente metería mi alma al diablo a cambio de ir a esa final Porque realmente creo que es una sorpresa muy buena para todos Pero no nos vamos a desviar del tema, vamos a darle caña al Barça-Liverpool Yo no voy a jugarlo, pondré la dificultad máxima, CPU contra CPU Y simplemente iremos comentando lo que vaya sucediendo Si os gustan estos vídeos, siempre os lo digo, dejad un pulgar arriba, un like No os cuesta nada, a mí me ayuda muchísimo Si eres nuevo, te gusta el fútbol, te gusta el FIFA Y quieres suscribirte, pues completamente gratis Abajo tienes ahí el botón con la campanita No me enrollo más, vamos a darle caña Y quiero que todos en comentarios me dejéis vuestro pronóstico para este partidazo Señores, señoras Fútbol Club Barcelona-Liverpool en el Libertador El nuevo estadio del Fútbol Club Barcelona Puede ser que no lo supieses, pero está en el proyecto de... Bueno, es una tontería, es que simplemente no hay derechos Vamos allá, vamos a ver qué alineaciones nos pone la CPU, ¿vale? No tocaré nada Con los que salga aquí el crack de cracks de Valverde El crack de cracks de Jurgen Klopp Analizaremos rápidamente la alineación Veremos qué onces nos sitúa Y bueno, ya veis que tenemos ambientado todo en el tema Champions Hay la opción dentro del juego de poder ponerlo Así que bueno, para que quede bonito, para que quede vistoso, para que quede dulce Vemos por aquí a Luis Suárez Creo que tenemos por ahí a Rakitic, Busquets Bueno, van a salir dos jugadores Jordi Alba, veremos si juega Messi, si no juega Messi Puede ser que no lo ponga esto, esto así Aunque aparentemente sale con todo, ¿de acuerdo? Ter Stegen y evidentemente Di Capitano, Lionel, Andrés, Messi Mohamed Salah, Roberto Firmino Tenemos por ahí a Keita Mané, bueno, va con todo, también Klopp No se guarda absolutamente nada, como es lógico Y bueno, pues ahí los veis situados Con ese 4-3-3 Messi tirado a la derecha De Mele tirado a la izquierda Suárez, tenemos a Coutinho en banco Vamos con el Liverpool Veamos con qué nos sorprende Jogan Klopp Pero bueno, primero vamos a hacer la foto del protocolo, ¿vale? Ahí lo veis Keita Henderson y Fabinho en el centro del campo Mané, Firmino, Salah, falso 9 En ese 4-3-3 Robertson, Bajic, Matic, Alexander Arnon Y Alisson bajo palos Vamos con el partido Va a arrancar, sacará el FC Barcelona Ya la está moviendo un corto Tenor a Fabinho Fabinho por dentro para el salón Lleva Robertson Ojo que puede tirar un centro La pone templada Y la primer palo no llega nadie Sí, llegó a rematar Henderson Primera intervención de Ter Stegen El remate fue bastante sencillo Bastante suave No se complicó mucho Es un auténtico bastón Te fue elegido jugador del año Junto con Sterling Si no me equivoco Uno por ser jugador Jojo, centro Ay, ay, ay Esto va de centro Parece ser, chicos Llegaba Arthur a rematar Pero bueno Muy suavecito el remate Tampoco llevó peligro para Alisson Atentos al saque La tiene ya Mané Un corto Uy, el fallo en el control de Keita La recupera Busquets Por dentro para Dembele El mosquito Buscando en la espalda Alexander Arnon por dentro Para Luis Suárez Y el golpeo que sale fuera Bastante desviado Pero buscó el golpeo de primeras El uruguayo 12 minutos de partido Tres ocasiones Me está sorprendiendo El ritmo que lleva la CPU Busquets con Arthur El primer toque muy rápido El Barça La pelota para Dembele De nuevo con Luis Suárez Ojo Luis Suárez que se para Busca el hueco Gana la espalda Dembele Va solito Tiene centro No, la deja de cara Llega Arthur Arthur de nuevo Buscando el hueco Messi de cabeza Bueno, si se la lleva Messi de cabeza Manjik Yo ya alucino Sale Liverpool en la contra Atentos que la coge El dios egipcio Moussala Moussala con la pelota Se para Se deja Henderson De nuevo para Moussala El tiene apoyándole Desdoblándole Arnold no lo ve De nuevo Henderson Con la bola por dentro Para Keita Keita que la deja pasar muy bien Buscando el hueco Se la pisan en la cara de Piqué Sigue Keita Keita bicicleteando ¡Ay, mi madre! Keita no serás tu dios ¡Ay, mi madre! Keita no serás tu dios Vaya jugadón de Keita Destrozando el solo A toda la zaga Del FC Barcelona Pero, ¿a dónde vas Keita? Pero, ¿a dónde vas tirándole Ese gambeteo de bicicletas Al inglés La rotura en HD 4K Y el golpeo Donde llegaba el corte Jordi Alba Pero no llegó O sea, no llegó Se tiró con todo Le pasó entre las piernas Y bueno, Ter Stegen Que no pudo hacer nada Vaya golazo De Keita Vaya jugadón de Keita De salame Lo puedo esperar De Roberto Firmino De Vanet Pero, ¿de Keita Haciéndole ese Traje a la zaga Del Barça? ¡Oh, la la! Monami Bueno Tres goles en la Champions Nos pone el dato De Keita Y 0-1 en el marcador Esto empieza Salseante Cuanto menos 20 minutos Se adelanta el Liverpool Veamos cómo reacciona El FC Barcelona Artur con la pelota Se toma muchísima calma Artur Ojo, me lo da la espalda Para Luis Suárez Ahora sí El lucho Se para la pisa Intenta profundizar Para Addison ¡Ay, penalti! ¡Ay, penalti! De Virgil Vanjaek Había conseguido golpear Luis Suárez Quiero que vosotros en comentarios Me digáis si es penalti Si no es penalti ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos a ver el replay El golpeo había salido Pero Vanjic parece ser que Oh, ahí vemos Bueno No sé si es de Vanjic O del otro defensa Pero le hace un pequeño sándwich A Suárez Que acaba pues siendo derribado Y penalti Ahí va Lionel Messi Pierna izquierda Se perfila Se coloca Ahí vemos cómo se prepara No nos coloca la cámara por detrás Simplemente nos pone de frente Y lo marca Lionel Messi Engañó completamente A Alisson Y Messi que señala al cielo Tablas en el marcador Uno a uno Tuvo que ser de penalti Tuvo que ser el de siempre Lionel Andrés Messi Bueno, ahora vamos a poder ver Bien cómo fue el golpeo Ahí veis Bueno Pum Engaña perfectamente al portero Messi que no dejó que tirase Luis Suárez Al que le habían hecho el penalti La ejecuta el capitán La ejecuta ahí Con todos los galones Uno a uno Vamos a ver Qué sucede En lo que queda de partido Está bastante interesante La verdad está Un ritmo muy tocho de partido Firmino que tiene la pelota ahora Ojo que va Mané Este es muy rápido Tiene desmarcándose a Firmino Firmino que gana la espalda De Busquets La tiene Henderson Solo el balón para Moussala 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 Para De Ter Stegen Pero había fuera de juego Había fuera de juego De Mohamed Salah En ese golpeo Ahí lo veis Ese pasito Bueno, la línea está tirada Como está tirada ¿Vale? Porque si os fijáis En el pie derecho De Jordi Alma Estaba adentro O sea De locos Minuto 45 Añade 3 El colegiado La revienta Ter Stegen Dembele que la lleva de cabeza No, sí Ahí está dividido el balón Entre Arthur y Dembele Recupera de nuevo Fabinho Con la bola Sale Fabinho Abriendo para Henderson La tiene Firmino Firmino para Salah El egipcio Sobre el tiempo Van 3.40 Van 4 Habían ido solo 3 Pita descanso Túnel de vestuarios 1 a 1 En el marcador Una primera parte de locos Una primera parte Muy, muy, muy activa Donde marcó Keita Un golazo Donde Messi Consiguió las tablas De penalti Veamos que nos depara El segundo tiempo Señores Lo sacará el Liverpool Ya lo hace Por mediación De Henderson Que juega de cara Para Matip Matip Con el 32 Que es el 23 Al revés Recordad Por cierto Este fin de semana Es mi cumpleaños Quiero que me felicitéis Todos en Instagram Así que Seguidme allí Que lo tenéis abajo En la descripción Vamos a por el partido La tiene Salah Salah con la pelota Se perfila La deja para Firmino 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 Para Matip Ter Stegen No hubo demasiada complicación En esta ocasión Para el meta Del FC Barcelona Que detuvo Y ya salió en corto Corner A favor del FC Barcelona Y hay cambio Vamos a ver que pasa Va a entrar Carles Saleña Por Artur Ojo Que Valverde No se lo piensa E introduce a un canterano En el minuto 55 Veamos que tal Hace su papel En este encuentro Va a poner la pelota De Embele En movimiento Va Messi en corto Pidiendo el balón No Tira el centro Para Suárez Despeja el Liverpool Y la lleva Keita Keita que está Bueno hay un hombre lesionado De Liverpool Dentro del área Se queda tendido Sobre el césped El árbitro Que detiene El encuentro Veamos quién es Creo que es Henderson O Alexander Arnold No estoy seguro Vamos a ver Y parece ser Que va a tener Que entrar Las asistencias Y que va a tener Que ser sustituido Casi seguro Ahí lo vemos Como se duele Bueno el golpe Con Suárez No hay agresión Puede ser No sé Vosotros me diréis En comentarios Aunque con Suárez Hay que tener cuidado Que es un chico Muy travieso Entra también Filipe Coutinho Por Dembele Y no sé Si hizo cambio El Liverpool Tendremos que verlo Henderson lesión Nos indica Devuelve la pelota Con Fair Play Y el FC Barcelona Pero no sabemos Si lo han sustituido No, no parece nada Por ahí Si sustitución La de Coutinho Pero no sabemos nada De Liverpool Mientras tanto toca el Barça La tiene Lionel Messi Si entró Milner Por Henderson Entró Milner chicos Ha entrado Milner La tiene Rakitic Rakitic Que la lleva Es el comandante De esta nave Coutinho con la pelota El brasileño Que quiere hacer alguna jugada Pero no puede ser Despeja Liverpool Y pierde la pelota Esta segunda parte Está siendo bastante escasa En cuanto a ocasiones Al contrario que la primera Último cambio Entra Arturo Vidal Se va Rakitic Y parecía que también hay cambio Entra Dibó Corigi Por Roberto Firmino Cambio en el punta Suárez para Messi Messi La pulga la quiere liar Se la deja Suárez De nuevo Messi Messi con la pelota Sergio Busquets Tiene golpeo Pero no, no Se va hacia la banda No se ve muy bien Se la deja Messi Messi por dentro Para Arturo Vidal Tiene la pared Tiene la pared No le hace la pared Decide crujírsela Y detiene Alisson La pelota No sabe controlar la pelota Moussala Ojo del Barça Que está jugando al toque Con la defensa y el portero Y acaba el encuentro Empate A unos Empate Con un gol de Keita Con un gol de Messi ¿Cómo lo veis en la realidad? ¿Será posible? ¿Creéis que el Barça Ganará fácil? ¿Que el Liverpool Dará la sorpresa Como hizo ayer el Ajax? Tengo muchísimas ganas De verlo Y bueno Pues si os ha gustado Esta pequeña simulación Ya sabéis Un pulgón arriba Un like Ayuda muchísimo Si dejáis también Vuestra suscripción Con la campanita Pues sois unos cracks De cracks Y bueno Si veo que apoyáis mucho esto Pues traeré más simulaciones Con los partidos de vuelta O con otros encuentros Que se me vayan ocurriendo a mí Sin más Me despido Muchas gracias por ver el vídeo Un abrazo Cracks De cracks Chao ¿Cómo es tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Me he jugado al Sporting Me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Eterno preciado ¡Guaje!